Maya pregunta ¿Qué opinas de la comunidad LGBTI a LGBTQ? Siendo de una religión cristiana ¿LGBT qué? LGBTQ, no sé qué es Q Siendo de una religión cristiana lo voy a cambiar por el tema de que creo en Dios, ¿sí? Uy, creo que me estoy metiendo en la boca del lobo, pero mal En verdad espero que todas las personas que estén viendo este video Sepan que no todas las personas opinamos igual Y eso está bien Yo opino que Dios nos hizo a todos Y creo el hombre y creo la mujer Para que el hombre esté con la mujer y la mujer esté con el hombre Y ya Lo que hayamos hecho después de eso Como hombre con hombre y mujer con mujer Considero que no está bien Sin embargo, ojo a esto Lo tolero, ¿saben? Tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas Las amo con todo mi corazón Y si sé algo y de lo que estoy completamente segura Es que Dios es amor Punto Y él me llama a mí a que yo ame a la gente Punto Sin juzgarlos Yo no los creé a ellos Si alguien en algún punto de la vida tiene que juzgarte a ti Por ser lesbiana o por ser gay No soy yo, es Dios ¿Cuál crees que sería la razón para dejar YouTube? Bien Ahí ya Puse toda la pregunta completa Y toda la respuesta, ¿bien? Voy a ir Viendo por partes ¿Bien? Primero que nada vamos a explicar Que es LGBTQ ¿Bien? La sigla LGBTQ Significa lesbianas gays, bisexuales, transexuales O sea, transgénero Y queers En proceso de averiguarlo ¿Bien? Eso es lo que ella no sabía Ella no conocía básicamente del queer ¿Bien? Eso es lo que significa Bien Vamos a ver Vamos a ir parando punto por punto Que es lo que ella dijo Siendo de una religión cristiana ¿LGBTQ? LGBTQ No sé qué es Q Siendo de una religión cristiana Lo va a cambiar por el tema de que creo en Dios ¿Sí? Uy, creo que me estoy metiendo al lado acá del lobo Pero mal Y bueno, ahí está Está igual Ella dijo No es cristiana Sino que cree en Dios Lo cual está perfecto ¿Bien? En cambio Dice Me estoy metiendo al lado acá del lobo Sí, la verdad que estoy metiendo al lado acá del lobo Y que defiende en la utranza La comunidad LGBTQ ¿Bien? Y las que están en contra ¿Bien? En cambio Tú lo que estás dando Lo que va tú Intentaste dar Es una opinión neutral O sea, una opinión personal A punto personal ¿Bien? De la cual la mayoría Se va a pretender Que tú te fuiste para uno de los extremos ¿Bien? Cuando en realidad no es así ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito En verdad espero que todas las personas que estén viendo este video Sepan que no todas las personas opinamos igual Y eso está bien Yo opino que Dios nos hizo a todos Y creo De acuerdo contigo No todos tenemos por qué pensar igual ¿Bien? Pero tampoco No hay necesidad tampoco de que te ataquen Porque pienses diferente Cosa que hicieron la mayoría ¿Bien? La mayoría Atacaron a esta pobre chica Por pensar diferente Simplemente por eso ¿Bien? Y vamos a ver qué es lo que explica ella En este video Sepan que no todas las personas opinamos igual Y eso está bien Yo opino Que Dios nos hizo a todos Y creo el hombre Y creo la mujer Para que el hombre esté con la mujer Y la mujer esté con el hombre Y ya Lo que hayamos hecho Después de eso Como hombre con hombre Y mujer con mujer Considero que no está bien Sin embargo Ojo A esto Lo tolero ¿Saben? Hasta acá hemos estado bien Ella lo que dice es Que ella es una persona creyente Dice que no es cristiana Sino que es una persona Que cree en Dios Por lo tanto Yo asumo ¿Bien? Y después bien He visto otros videos de ella Así que Más o menos Yo lo que creo Veo es que Ella cree en la Biblia No profesa ninguna religión En particular Pero sí cree en la Biblia O sea Tiene un texto sagrado Que en este caso Es la Biblia En el cual ella se basa Y ella está hablando Aquí en sí mismo Está hablando de De la Biblia Lo que dice la Biblia Adán y Eva Dios creó al hombre Y a la mujer Para que se juntasen ¿Bien? Hasta ahí todo bien Esa es su creencia ¿Bien? Entonces Ella dice que discrepa Con aquellas personas Que intentan romper Esa estructura ¿Bien? Es crepa Y ella lo que dice Es que No por eso Pero Pero Aún así Los tolera ¿Bien? Y yo creo que La mayoría de las personas Se basaron Para atacarla En la palabra Tolerar ¿Bien? Como que está mal Ella no te tiene Por qué tolerar Vamos acá Vamos a ir al Diccionario de la RAE Que aquí y acá O es Quien rige nuestro idioma Bien De idioma español Vamos a ver El significado De la palabra Tolerar Y si ella está utilizando De forma correcta O no ¿Bien? Tolerar Respetar las ideas Creencias O prácticas De los demás Cuando son diferentes O entre ellas A las propias ¿Bien? Ella en todo tiempo Está diciendo Que lo que Ella está advirtiendo Es una opinión Al fin y al cabo Es Tolerar Es respetar Las ideas Creencias O prácticas De los demás ¿Bien? Entonces En este contexto Lo que ella está diciendo Está perfecto De hecho Ella tolera Que Hagan algo Que a ella No le gusta ¿Bien? Acabamos Todo bien Acá es donde Yo pienso Que muchos Se habrán agarrado De ahí Porque La explicación De Tengo amigas Gays Y amigos Lesbianas Amigos Gays Es la típica frase Que utilizaría Un xenófobo Para decir Mira que yo no soy Yo no soy xenófobo Porque tengo amigas Gays Amigos Lesbianas ¿Bien? Entonces Esa frase Quizás Esa frase Si se toma fuera De contexto Dentro Fuera del contexto Se puede llegar A tomar a mal ¿Bien? Porque es una Quizás es una frase Que hubiera utilizado Ya le digo Un xenófobo O una persona Racista ¿Bien? Como diciendo Esa frase Fuera del contexto Que debería Un poco se extraña Pero dentro del contexto Está bien Porque ella Está aclarando Que ella No quiere decir Que ella no se junte Con gays y lesbianas Sino que de hecho Tiene amigas Gays y lesbianas ¿Bien? Vamos a seguir Exactamente segura Es que Dios Es amor Punto Y él me llama a mí A que yo ame a la gente Punto Sin juzgarlos Yo no los creé A ellos Si alguien En algún punto de la vida Tiene que juzgarte a ti Por ser lesbiana O por ser gay No soy yo Es Dios ¿Cuál crees que sería La razón? Es cortita La pregunta ¿Bien? Acá Acá es también Donde mucha gente Lo atacaba Muchas personas Lo atacaron a ella Por decir que Dios es quien le fue ¿Bien? Intentamos esto Ella está Dentro del contexto De una Es una persona creyente Una persona de fe Que tiene ¿Bien? Y la fe te dice que Tú no puedes juzgar A los demás Que la única La única persona Que tiene El único ser Que tiene La La capacidad De De juzgar Es Dios Y ahí estamos todos perfectos Hasta ahí vamos todos bien Ella lo único que dijo Es que Si alguien Si hay alguien Que las puede juzgar Es Dios Y no ella ¿Bien? Pero esa es su creencia Esa es su fe Y nosotros también Tenemos que estudiar a eso Por más que estemos En desacuerdo ¿Bien? Podés estar en desacuerdo Con esa creencia ¿Bien? Y viene A ver Viene de una persona A mí Particularmente Es una persona que Hasta Hasta los 22 23 años Era una persona Más o menos Hasta los 20 22 años Era una persona De fe O sea Era una persona Creyente En principio Católica Después Evangélica Actualmente Me declaro Creo en Dios ¿Bien? Pero no creo En ninguna religión ¿Bien? No creo en ninguna religión No Mi creencia No entra dentro De Las normas De ninguna religión Actual Como que tengo Mi propia forma De creer en Dios ¿Bien? Creo en la Biblia En lo que dice la Biblia Creo en Dios Pero no creo En ninguna Fe ¿Bien? O sea En ninguna Estructura física Bien En ninguna estructura Que da por el hombre ¿Bien? Entonces Eso es lo que ella Finalmente está diciendo acá Que ella Siente Que la única persona Que tiene la capacidad O sea El único ser Que tiene la capacidad De juzgarlos De juzgar Si quisiera hacerlo Es Dios Y yo no veo nada Yo no veo nada Malo en eso ¿Bien? Y en último Es su opinión Su forma de ver Su forma de ver Las cosas Nosotros tenemos Que tolerarle ¿Bien? No entiendo Por qué se la atacó Tanto ¿Bien? Ella sabía Que se estaba metiendo En una camisa De 11 horas Como se diría Cuando hizo Esa aclaración ¿Bien? Y todo el mundo Se la atacó Con ella La atacó En base a Esa cosa que dijo Que sacaron Todo de contexto Sacaron La buscaron En cada frase Y la sacaron De contexto ¿Bien? Ese es el problema ¿Bien? Cuando sacas Tres cosas de contexto ¿Bien? O sea Yo a ustedes Voy a dejar Acá abajo Para mi enlace El video completo Son 16 minutos Mirenlo completo ¿Bien? Y juzguen por ustedes mismos ¿Bien? De última Esta es mi opinión Mi forma de ver las cosas Pero yo pienso Que lo que ella está diciendo No está fuera de contexto No está atacando A ningún colectivo No está haciendo mal A nadie Simplemente está dando Una opinión Y lo está diciendo La dice De hecho Creo que lo dice Tres veces Durante Creo que es menos de un minuto Y en tres veces Tres veces Durante un minuto Dice Esta es mi opinión Esta es mi forma De ver las cosas Y yo No estoy de acuerdo En ello Pero tolero ¿Bien? Incluso Es hasta Políticamente correcta Haciendo esa aclaración Intenta ser Incluso Intenta ser Políticamente correcta ¿Bien? Yo no En mi caso Yo Yo Voy mucho más de hueso A mi cuando A una opinión Voy mucho más de hueso Intenta no ser Políticamente correcta ¿Bien? Yo te respeto a ti No respeto tu opinión ¿Bien? No respeto tu idea ¿Bien? Pero ella está directamente Está haciendo Políticamente correcta Está 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 haciendo Hasta Hasta Estás avisando De sus huesos ¿Bien? Seguramente Yo pienso que ella Lo piensa de lo mejor ¿Bien? Yo creo que mucha gente Sacó de contexto Las frases ¿Bien? ¿Bien? Y mal interpretó Una palabra en particular Que es tolerar ¿Bien? Cuando la palabra tolerar En este contexto Está perfecto Yo cuando Yo Yo cuando tolero Que tú pienses Diferente Está perfecto De hecho Tolerar Es respetar Tu opinión O respetar Tus creencias O tu ideología ¿Bien? En este contexto En donde ella lo dice Está perfectamente bien utilizada De la palabra tolerar Y mucha gente Se agarró de eso Y se agarró de decir Ay, cómo los tolerás Y se ve que nunca Leyeron un diccionario Y no saben De dónde viene La palabra tolerar Y de hecho Ella lo utiliza En un sentido Correcto De hecho En un sentido Perfecto De hecho Está apegado A lo que dice La realidad que hay en española Acerca del término Tolerar El problema es que la gente No sé por qué La gente suele darle Intención A las palabras ¿Bien? O sea, la gente tiene Esa manía De cambiarle la intencionalidad O darle malicia A una palabra Y sacar de un contexto Una palabra Y decir que por Esa sola palabra La persona Está haciendo mala leche O sea O está atacando A otra persona ¿Bien? Entonces Acá Todo el mundo dice Que ella ataca A la colectividad En el LGBT Cuando lo único que dice Es que No está de acuerdo Con su creencia ¿Bien? O sea No está de acuerdo Con su ideología Con la creencia De esas otras personas Pero sin embargo La tolera ¿Bien? Y es así Vos no tenés por qué Estar de acuerdo Yo no tengo por qué Estar de acuerdo contigo ¿Bien? Yo Tú y yo Podemos ser Podemos sentarnos Hablar Charlar Podemos ser Incluso amigos Podemos ser No sé Pareja Lo que sea Y tener opiniones diferentes Podemos tener Ideologías diferentes Podemos tener Creencias diferentes Yo puedo ser Una persona Que O sea Puedo centrarme Con un católico Con una persona religiosa Y ponerme a charlar De la vida Y porque esa persona Opine diferente a mí O sea O con un satanista O con lo que sea Y que esa otra persona Opine diferente que yo O sea Tenga Formas de ver el mundo Diferentes a la mía Y eso no quiere decir Que yo tenga Que yo tenga que odiar A esa persona De hecho Yo me puedo Poder sentar Simplemente De hecho Esta es mi forma De ver el mundo Esta es la tuya Nos sentamos Y eso Enriquece Esa amistad Eso porque De última Bueno No coincidimos en todo No coincidimos en todo Pero Entienden lo que les digo No tiene que haber Cuando hay dos personas Que están juntas O cuando hay dos personas Que tienen respeto Que se tienen respeto O mutuo Bien Que se toleran Ciertas Hay que tolerarse Estas cosas De la otra persona Bien Y eso es lo que ella Está diciendo Está hablando En este video Bien En particularmente En eso El resto De hecho Les recomiendo Que miren el resto De este video Porque de hecho Es como La gente le pregunta Y ella contesta Bien Bueno Eso es un pregunta Y respuesta Pero De última Son cosas personales Que se yo Pero A mi particularmente No es que me guste mucho El contenido de esta chica La verdad No me gusta demasiado Pero hay ciertos videos Que me gusta mirar O sea En estos tipos de videos Cuando dos opiniones De su punto de vista Bien No es interesante Está bien Está bueno Y al fin y al cabo Es eso Fue simplemente Una opinión La que ella advirtió Fue una opinión Una Su idea Su forma De ver las cosas No entiendo Y no entiendo Por qué el ataque Y por qué la atacaron De esa forma Por qué Tanto insulto Tanto agravio Tanta hiel Hacia su persona Cuando en realidad Unido que Dios Una opinión Una idea Mostró que Aún estando en desacuerdo Aún estando en desacuerdo Con esas Esas creencias Porque Su fe Le indica Que los hombres Tienen que estar con las mujeres Y no existe otra cosa Esa es su fe Así ella lo ve Porque por su forma De Por su ideología Bien Aún así Todo Tonera Aún así Todo No va a ir A pegarle A achacarle A una persona Que sea lesbiana O que sea gay O que sea Que sea LGBTQ Que No va a estar diciéndolo Che Mirá Vos No hagas esto No hagas esto Porque yo te lo digo No Simplemente ella Lo que está diciendo Acá en este video Es eso Yo lo tolero Lo tolero Y no voy a estar Achacándole a otras personas A cada persona Eh 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 ¿Se entiende? Quizás ahí me fui un poquito Para arriba Pero bueno Me di un poquito arriba Pero bueno Era eso Simplemente eso No entiendo Que es tanto lío Primero que nada No sé cómo me hicieron Tanto lío De un minuto Y no entiendo Cómo pude hacer Un video De casi 10 minutos En base a un minuto Nada más Pero bueno Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima